Nos van pidiendo por allí también el disgusto, no sé cómo andaremos, compadre. Vamos a complacer a toda la raza de Guadalajara de Guanajuato, compadre, que nos acompañe esta noche. La raza de Michoacán también. Raza de Jalisco, de diferentes lugares, estados de la República Mexicana. La raza de México, DF, también un saludazo. Un poco armado por aquí también. Andrés Huesco, y vamos a abrazarnos, amigos de Realidad del Norte. La raza de Durango, también un saludazo para todos ustedes. La raza de México, DF, también un saludazo para todos ustedes. La raza de México, DF, también un saludazo para todos ustedes. La raza de México, DF, también un saludazo para todos ustedes. La raza de México, DF, también un saludazo para todos ustedes. La raza de México, DF, también un saludazo para todos ustedes. La raza de México, DF, también un saludazo para todos ustedes. La raza de México, DF, también un saludazo para todos ustedes. La raza de México, DF, también un saludazo para todos ustedes. La raza de México, DF, también un saludazo para todos ustedes. La raza de México, DF, también un saludazo para todos ustedes. La raza de México, DF, también un saludazo para todos ustedes.